Gracias a todos por asistir a este acto. La charla de hoy se llama Construyendo Feminismo Andaluz y la va a dar la compañera B, que es militante de Nación Andaluza, de Sevilla y es militante además del Bloque Andaluz de Revolución Sexual. Hoy hablamos de feminismo y hablamos de, le hemos puesto este nombre, Construyendo Feminismo Andaluz, por un lado porque desde Nación Andaluza nos parece que el tema de la triple expresión de la mujer trabajadora andaluza como esas tres cosas, como mujer, como trabajadora y como andaluza, son evidentes y no son solo evidentes en sus aspectos más formales o de las expresiones patriarcales cotidianas que oímos día a día, sino que son evidentes también en conceptos como la fecha salarial, tasa de precaquedad, desempleo, etc. Y además le hemos puesto el título ese de Construyendo Feminismo Andaluz porque como organización revolucionaria entendemos que hasta que no organizemos la revolución y la llevamos a cabo de manera exitosa, no podemos dar por cerrar y por concluir como si fueran ya obras de arte terminar nuestras teorías, pero especialmente el aspecto feminista pues está, consideramos que ha sido, digamos, menos tratado que otros dentro de Nación Andaluz y por eso con esta charla y con otras cosas que vamos a seguir haciendo pensábamos que era imprescindible abordarlo y ponerlo en relieve con estos actos y ya digo, con otros que lo realizaremos. Así que nada, daros a todas las gracias y a todas por venir y ya os dejo con la compañera. Pues muchas gracias por haber venido y sobre todo muchas gracias por haberme invitado al CAP de Gana. Bueno, es la segunda vez que hago esta charla, la primera la hice en el CAP de Almería y creo que se me fue el tiempo un poco de la mano así que como en realidad lo más interesante de esto, sobre todo el debate porque por eso la charla se llama Construyendo Feminismo Andaluz porque la idea es que lo construyamos entre todos y todas voy a intentar hacer un poquillo más esquemática pero si veis que me paso pues me lo decís. Y de hecho la idea de esta charla sobre todo surgió porque compañeros de Nación Andaluz me pidieron formación feminista y lo primero es decir que yo no soy experta en nada, en esta vida pero sí que llevo bastantes años militando en el feminismo y por lo menos lo basiquito, lo basiquito, creo que chispa más buena lo que os voy a explicar. Y cuando alguien salta por primera vez en el feminismo creo que más o menos sucede como cuando yo por primera vez me acerqué a la izquierda desde una perspectiva teórica. Entre marxista, feminista, trotskista y anarquista y tal, me volví un poco loca. Así que si para alguien del público es la primera vez que se acerca a teorías feministas que tampoco se desespere, que esto simplemente leyendo todo se cura. Y por ejemplo en esta imagen vemos como está la mafanda en actitud pensante más o menos intentando averiguar en qué feminismo se enmarcaría ella. Y yo a veces también intento saber o averiguar en qué feminismo me puedo enmarcar yo. Y a fin de cuentas las categorizaciones muchas veces nos limitan pero sí que nos pueden ayudar para una primera aproximación. Así que por ejemplo cuando en la imagen veis lo de primera, segunda y tercera ola eso sobre todo es una definición en el tiempo. La primera ola del feminismo es la de finales del XIX, principios del XX. La segunda ola es de los años 60-70. Y la tercera ola es la actual. Curiosamente esta primera, segunda y tercera ola sobre todo la marca en los feminismos anglosos. Es decir que incluso esta misma categorización de los feminismos tampoco es una categorización nuestra, el extenso. Pero aún así podríamos empezar definiendo siempre, casi siempre, en pares de opuestos el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. Que es el que ya empieza incluso a incluirse en los libros de texto de la secundaria. Si lo miráis en la editorial santillana aparece definido de una manera muy divertida. Bueno, simplemente el feminismo de la igualdad parte de la idea de que esta jerarquía de los masculinos sobre los femeninos se conseguirá salvar a través de la igualdad de derechos como sea el voto, el derecho al estudio o el derecho al trabajo. Voy a ir más o menos citando cada uno de estos feminismos que aparecen en la imagen y algunas autoras que se pueden leer para completar un poquillo más sobre estas corrientes. El feminismo de la igualdad, una de las primeras sería Wallstone Park. También Coyontay, que supongo que esa sí nos sonará un poquillo más, por lo menos por el lugar en el que estamos. Y también, por ejemplo, ya dentro del estado español, perdón, peruana y flora de cristal. El feminismo de la diferencia lo que hace es, para romper con esta jerarquía, pretende revalorizar el género femenino como un género diferente. Es decir, ha de ser visibilizado este género. Aquí podríamos enmarcar, por ejemplo, a Silvia Federici, italiana que escribió El Calibán y la Bruja. Siempre recomiendo El Calibán y la Bruja porque yo lo considero como el libro que Carlos Marx no escribió. Es como una provocación del capital y yo lo marcaría en el libro de lectura obligatoria. O también podríamos citar a Bandana Shiva con sus teorías ecofeministas. Yo he sido muy crítica con el feminismo de la diferencia y de hecho tradicionalmente creo que se le ha criticado mucho porque se le ha tachado de esencialista. Cuando estas corrientes también han dado grandes aportaciones. De hecho, incluso, muchas veces no sabemos si meter muy bien a Beauvoir y a Virginia Woolf, por ejemplo, en el feminismo de la igualdad o en el feminismo de la diferencia. Pueden estar en las dos categorías según como las escribimos. Pero en fin, son simplemente aproximaciones como estaba diciendo. Y bueno, ya en la actualidad, aunque el feminismo radical sea un feminismo que nace en los años 60-70, actualmente se está presentando como pares de opuestos. El feminismo radical y el transfeminismo o feminismo queer y demás. En el feminismo radical podemos hablar de Kate Miller, que es la que apuñó lo de los personales políticos. Esta frase sí que es bastante conocida, por lo menos dentro del mundo feminista. Y ella sobre todo decía que el sistema de dominación de género es sobre el que se asientan todos los demás sistemas de dominación. Es decir, primero sería el sistema sexual y luego ya el de clase, género y demás. Clase, raza y demás, perdón. Y sin embargo, dentro del mismo movimiento, Angela Davis dirá que estos tres sistemas, el del género, la clase y la raza, están más o menos al mismo nivel, y no comprimen los tres por igual. Angela Davis además fue muy crítica por la idea de los personales políticos, porque ella quería incidir sobre todo en lo colectivo, no limitarlo a lo personal porque entendía que era un poquillo limitarlo a lo individual. Luego ya cuando volvió a sacar su autobiografía, en el prólogo hace un pequeño matiz de esto, pero nuevamente me fiendo por las ramas, así que... A ver, eso por el feminismo radical, y el transfeminismo ya directamente adquiere a abolir todo el binarismo de sexo género. Ahora mismo hay... bueno, yo no diría ciertas... Sí, hay rivalidad, hay... En Twitter la verdad que se ven muy bien en estos piques entre unas y otras, unas se tachan a las otras de transpoas y las otras tachan a las unas de misóginas, y la verdad es que ahora mismo parece que hay una especie de oídos solos entre estos dos feminismos, pero siempre hay que valorar talas aportaciones que vienen de ambos. No voy a entrar en muchos detalles porque además tampoco me gusta sacar los trapos sucios del feminismo en público. Y bueno, ya como último... Como último feminismo o categoría, pues podríamos decir el marxista o el anarquista. Simplemente porque, por ejemplo, pues Coyontay está dentro del feminismo marxista, sería del feminismo de la igualdad, de principios del 20, y Angela Davis, aunque la ha puesto en el feminismo radical, también está dentro del feminismo marxista. En fin, simplemente por haberos citado algunas autoras que podéis seguir leyendo. A mí lo que verdaderamente me viene interesando últimamente es hablar de feministas andaluzas. Aquí en la imagen saco unas poquitas, y la verdad es que yo no tenía pensado hablar de feministas andaluzas en la ponencia, pero cuando se la pasé a una compañera mía del bloque andaluz, para que le echara un vistazo y me diera su opinión, me dijo, ¿cómo es posible que no hayas metido ninguna de nuestros feministas? Y en principio no las metí porque yo directamente es que no las había leído. Y eso es un fallo que dentro del feminismo aquí en Andalucía creo que estamos cometiendo demasiado, y es que leemos más a Angela Davis y a Judith Barley apreciados más que a las nuestras propias. Incluso a que ellas no fueran especialmente nacionalistas, creo que es muy importante tener luego en sus textos, y a medida que nos vamos acercando a ellas, sí que es verdad que su condición de andaluzas también sería reflejada en sus pensamientos y también en lo que han escrito. Por ejemplo, la primera que aparece en la imagen, en la izquierda, es Carmen de Burgos, fue la primera periodista del Estado español. Nació en Almería y nunca se reconoció como feminista. A ella nunca le gustó la palabra. Pero sí que es una de las principales activistas de los derechos de la mujer dentro del Estado. Se posicionó a favor del voto, del divorcio, y del reconocimiento del matrimonio civil, no solo del matrimonio a través de la Iglesia. Y hace poquito salió en el periódico digital Noticias de Almería un artículo que se llamaba Colombine, que es el pseudónimo con el que ella firmaba, y el andaluz. Es un artículo de opinión de Rafael Martos, y este artículo lo escribe comentando la novela de Carmen de Burgos que se llama Las minas de Estado. En esta novela, ella dice que el ambiente en el que sitúa a sus personajes son el del delicioso Vallecito andaluz donde transcurrió su adolescencia, que es donde se grabó en su alma el panteísmo y el ansia ruda de los afectos nobles, la rebeldía contra el engaño y la injusticia. Señalo esto de la rebeldía contra el engaño y la injusticia, porque más adelante volveré a hablar de ella, y veréis cómo, cuando por ejemplo la televisión española habla de donde nace Carmen de Burgos, no habla para nada como ella entendió su tierra. Y también en este artículo, por ejemplo, se refleja que Carmen de Burgos apuntó la falacia del mito de la expulsión de los moriscos al 100% en 1609. Y de hecho, atribuye la animadversión a los curas y a los ritos cristianos, así como el repudio general a las autoridades, a la esencia morisca del Vallecito andaluz de Rodalpina. Son cositas de estas familias que poquito a poco van saliendo y que a mí me gusta ir descubriéndolas, porque ya de por sí, por ser mujeres, son desconocidas, aún más por ser andaluzas y aún más sus escritos cuando hablan de Andalucía. Pero voy a mencionar también a las siguientes, porque la que aparece junto a ellas es María Espinoza, que ella nace en Estepona, fue también activista, sufragista, y bueno, que fue designada en 1926 por Primo de Rivera como concejala de Segovia, posteriormente fundó la Asociación Nacional de Mujeres Españolas. Y esta asociación después quiso formar parte del Frente Popular, pero parece ser que no hubo ahí un acuerdo que cuajara muy bien entre esta asociación y el partido, así que ellas decidieron retirarse de las elecciones. Pongo este ejemplo porque no sería la primera vez, ni sería la última, que las mujeres sacrifican su propia lucha en voz de otras que en ese momento se consideran más importantes. Y después de María Espinoza tenemos a Isabel Orla Zábal, ese apellido es porque es de ascendencia vasca, pero nace en Málaga. Y también es militante de la Asociación de Mujeres que fundó, María Espinoza, y fue la primera mujer embajadora del Estado español durante la República. Escribió una biografía de Coyontay y también una novela que se llama En mi hambre mando yo, que relata los trágicos episodios de la guerra civil en Madrid y en Málaga. Se publica en 1959, y ese título, el de En mi hambre mando yo, parte de un hecho real que ocurrió en la pujaja, no sé si me suena alguno de los que estáis aquí, porque no lo conocéis de la zona, pero ella lo sitúa en Málaga. Bueno, es simplemente una ficción de la novela. Y esta frase, En mi hambre mando yo, fue la respuesta que dio un campesino a la coacción que un cacique le estaba sometiendo para que votase a un partido en concreto. Al decir En mi hambre mando yo, decía que para lo único que poseo, que es mi hambre, o no vas a Benetubar de salir por ella. En fin, me gusta sacar este libro también porque es otra vez una mujer andaluza que aunque hizo militancia en Madrid y sobre todo para el Estado español, también se preocupó un poco por la cuestión andaluza. Que por cierto, este libro, ya que lo he traído, lo comento, es de Eva Díaz Pérez. Esta es hermana de mi cuñada. O sea, es la hermana de la mujer que se casó con mi hermano. No importa. Se llama la Andalucía en el exilio y a pesar de que se llame la Andalucía en el exilio, escribe España muchas más veces. De hecho, incluso en la delegatoria que le hace a mi madre, le dice, para Loli, la madre de un gran amigo y mejor persona, pero es que era mi hermano, esperando que disfrute con esta historia del olvido silio español. La Andalucía en el exilio, pero todo el rato España. España en España. Esto, y no me lo estáis caminando. Bueno. En fin. Bueno, decía la Isabel Ollanzada. Bueno, por lo menos lo he hecho pública la mujer. No sé. Decía, ya vamos a pasar a Victoria Ken, que es de las feministas más famosas. Ella fue de las primeras juezas del Estado español, también malagueña. Y bueno, se hizo sobre todo célebre por ser contraria al voto femenino. Fueron muy célebres los debates entre ella y Clara Campoamor. De hecho, eran las dos únicas mujeres en el Congreso y estaban en desacuerdo. Así que podéis imaginar los chascarrillos de la época sobre dos mujeres que están en el Congreso y encima no están de acuerdo. Esa losa que nos cae a todas las feministas en lo acto de que siempre tenemos que estar de acuerdo en todo y ser homogéneas. Y ella se defendió ante esto diciendo, creo que no es el momento de otorgar el voto a la mujer española. Lo dice una mujer que, en el momento crítico de decirlo, renuncia a un ideal. Quiero significar a la Cámara que el hecho de que dos mujeres se encuentren aquí reunidas y que opinen de manera diferente no significa absolutamente nada. Porque dentro de los mismos partidos y de las mismas ideologías hay opiniones diferentes. Bien. Victoria Ken también fue otra de las afortunadas que pudo emigrar y hacer el exilio en el extranjero. Y es donde empezó una relación con Luis Crane en la que aparece la foto junto a ella. En la foto, la rubia es Luis Crane y ella es Victoria Ken. Y para terminar con la ristra de Feministas Andalusas Socialistas, voy a mencionar a Matilde Cantos, que no la mencioné en la charla de Granada, digo, perdón, de Almería. Y como además Matilde Cantos era Granaina, pues la traía. A ver, otra vez libro de la... Bueno, me hace preocupo de recoger unas pocas. En fin, esta mujer, aparentemente una doña Nadie, como ella se definió, fue colaboradora de Victoria Ken, ocupó diversos cargos en el PSOE durante la Segunda República y luchó por los derechos de la mujer. Esta supuesta doña Nadie había regresado a España en 1969 después de un largo destierro en México, donde creó el centro andaluz. En el México, en el exilio, ella montó un centro andaluz, el lugar en el que los exiliados se refugiaban de tantas noctanas. A su vuelta, participó en las luchas clandestinas contra la dictadura. En sus singulares memorias, Matilde Cantos desvela pasajes de su intensa vida antes de enfrentarse a la muerte y al olvido. Ella dice, como nunca me dio miedo la vida, no le tengo la muerte. El día que llegue será bien recibida. Después, ¿quién sabe? Y cuando digo lo de doña Nadie, pues por unas, por las memorias que ella escribe cuando ya está en una residencia de anciano y está la pobrecita que ve que la memoria le va a empezar a fallar, pues dice, voy a escribir todo lo que pueda para así dejar mi legado. Y os voy a leer uno de los párrafos, va a ser un poquillo largo, pero yo creo que os va a gustar. Dice, desconocido pero existente don Nadie, a mí, integral doña Nadie, me hace feliz la idea de establecer correspondencia contigo. No espero respuesta, pues no sé quién eres ni dónde está, pero tengo ganas de escribirle a alguien que no sea mí, ni me caiga a bordo, ni eruzte triunfalismo. Sencillamente te escribo a ti, con un recordo de esperanza de que nuestros narismos conecten. Actualmente milito en la cuarta edad, donde creo que estoy muy bien situada, salvo la artrosis y andares de pato, lo demás funciona limpio. Económicamente estoy perfectamente adaptada a mi pobreza limpia, que considero más valiosa que tanta riqueza sucia como existe. No figura mi nombre en ningún registro de la propiedad, solo poseo libros, un transistor y mi archivo, publicaciones, artículos y trabajos salidos de mi cabeza. No tengo más tierras que la de mi maceta, ni piso propio, pues mis ingresos solo me permiten comprar a plazo una tienda de campaña y esto, en una sociedad de consumo como la que padecemos, es sumamente gratificante a mi nariz. Bueno, me encanta este pasaje de ella y ya sí sobre las anarquistas me ha sido un poquito más difícil encontrar información, pero hay un texto de la Universidad de Málaga de Lucía Prieto Borrego en el que se recogen un montón de mujeres anarquistas. Vamos a ver un montón de mujeres en el movimiento anarquista andaluz. Una de ellas es Guillermina Roca que nació en Tenerife pero a los cinco años de su vida ya estaba viviendo en CAI y no se sabe cuándo muere y de hecho no he podido encontrar ninguna foto de ella por lo tanto aquí ella no aparece. Pero lo que me llamó la atención de ella es que ella ejerció como maestra pero tuvo que dejar su trabajo porque veía que la escuela era una institución que adoctrinaba y ella no quería ser partícipe de ese engranaje. Así que por propia coherencia política dejó su puesto de trabajo. Ella escribió un artículo bueno, escribió muchísimo pero uno de ellos la familia lo escribe en la emancipación en 1871 y criticaba las figuras del matrimonio tanto religioso como el civil. Así que abogaba por la libertad de convivencia libre era rejuntarse de toda la vida. La que sí aparece en imagen es María Luisa Cobo Peña es la última que aparece y ella es de Jerez de la Frontera. Al igual que Guillermina son las dos de origen totalmente de clase trabajadora y María Luisa Cobo en Jerez fundó dentro del sindicato de la arquista la sección emancipación femenina y más tarde durante la guerra civil va a fundar junto con su hermana la sección jerezana de mujeres libres que mujeres libres sí es una es un sindicato una agrupación no mixta que es mucho más conocida. Y María Luisa Cobo es muy importante creo sacar la relación porque ella a diferencia de todas las demás no pudo hacer exilio fuera del Estado Español ella se quedó y además se quedó en Andalucía y toda su lucha fue en Andalucía no mi bravo Madrid como si pudieran hacer todas las demás que os he mencionado. Esto como una feminista de principios del 20 más actuales ya si nos podemos ir a María Fulmén que tenía una librería feminista en Sevilla por supuesto Marcán Brogier que es importantísima en la lucha transfeminista o Shakai Lili por citar también un hombre que acuñó el término gaypitalismo que es un término maravilloso así que voy a leer también un parte del capítulo donde él lo define el capítulo se llama Bienvenidos al gaypitalismo y dice yo antes era muy activista muy crítico para el sistema y más rebelde que Santa Quino Casal cantando el oís pero desde que me enamoré de un empresario que acabó siendo mi marido y uno de los burgueses más respetados ahora ya no soy nada de eso ahora soy algo mucho mejor ahora soy merchandising me puedes comprar en todos los puntos de venta de la prestigiosa marca gay conmigo puedes certificar tu fabulosa vida gay tu fabulosa vida capitalista tu fabulosa vida gaypitalista así como empieza el capítulo sigue el instinto mi idioma y en fin Shangai-Gili estaba sobre todo definiendo algo que a las mujeres también nos ha pasado constantemente este capitalismo que se apropia de todas las luchas por supuesto también se ha apropiado de la lucha feminista más una ocasión y también se ha apropiado de las luchas en LGBT en fin dejo este que se demuestra de feminista andaluza y vamos a pasar al feminismo dentro del andalucismo histórico y antes de pasar me gustaría aclarar que yo no quiero insultar a nadie ni a ningún dios que tenga que las infantes y la cuadrilla de las infantes y del andalucismo histórico para mí forman parte de mis dioses intelectuales también pero por ejemplo en la constitución de Antequera una constitución por supuesto muy avanzada para aquella época estos son los tres artículos en los que se reconoce la independencia social y civil de las mujeres a partir de su mayoría de edad se declara la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 12 años de ambos sexos y en el último en el 15 es donde se reconoce el sufragio para ambos sexos pero las mujeres tienen que haber cursado estudios secundarios hay una sagrada bueno en la república tuvieron que debatirlo en el congreso aquí directamente lo plasmaron que pusieran esta sagrada para las mujeres es decir una constitución que no está nada mal para ser de finales del siglo 19 y también no es de extrañar que se elaborara una constitución de este tipo teniendo en cuenta que quienes la firmaban eran un grupo muy parecido a este estos son los miembros de la asamblea de Ronda de 1918 es posterior a la constitución de Antequera pero son más o menos las mismas personas y son pues todos desde los inicios el nacionalismo andaluz no ha tenido el suficiente atractivo para llamar a las mujeres a participar en su fila o las feministas o las mujeres en general no han querido participar de este movimiento no voy a entrar en los análisis de por qué sí o por qué no pero recientemente Javier Castejón Fernández que es un miembro del Centro de Estudio Histórico de Andalucía recogieron dos artículos que hay en internet pues prácticamente todos los feminismos que se trabajó dentro del andalucismo histórico los artículos pues si los queréis buscar en internet son andalucismo histórico y feminismo y otro que se llama feminismo andalucista y y él dice yo claro cuando leo sus textos no sé si hay sesgo por parte de los que participaron de este feminismo dentro del nacionalismo histórico o si además también está el sesgo del propio Javier Castejón pero la cuestión es que dice que al contextualizar el pensamiento profeminista del andalucismo descubrimos su particular despego del feminismo sueco al que evaluaron desproporcionado en sus propuestas al entender que en esta se reclamaba que la mujer debía evolucionar como una especie distinta del hombre sin embargo el andalucismo feminista sigue compartido postulado con el sufragismo anglosajón inglés y norteamericano aunque con la salvedad de que se mostró en su momento contrario a mis actitudes radicalizadas el nacionalismo andaluz no usó la historia como victimización ideológica de lo mal que había sido tratada en las mujeres esto es un clásico lo de que las feministas nos digan radicales o victimistas y otras conclusiones que saca Javier Castejón sobre todo revisando todos los artículos sobre la mujer en la revista Andalucía dice que dentro de este femenismo andalucista va a importar muchísimo la cultura y la instrucción pedagógica como camino para la emancipación femenina de hecho antes lo hemos estado diciendo para el voto femenino exigían que la mujer por lo menos tuviera estudios secundarios también se presentan muy contrarios a los tópicos de la manzanilla la pandereta y los trajes de colorines y además hay una nostalgia de las mujeres de Al-Andalucía se hace especial hincapié en las jornaleras no solamente por trabajadoras del campo sino también como mujeres por las situaciones específicas de ambos ejes de opresión y bueno se equiparan las mujeres y los hombres en el derecho y son muy contrarios a la separación de los sexos sobre todo en la vida y en la escuela y además también hace hincapié en que las mujeres no deben ser recluidas a las tareas domésticas así que hay que darse el feminismo andaluz que ha sido construido directamente por hombres y por lo tanto eso se va a reflejar en los postulados que han defendido aún insisto que no está nada mal para la época por lo menos también conocían otros feminismos los anglosajones e incluso el sueco del que yo a día de hoy no tengo ni idea voy a pasar a comentar algunos movimientos feministas que se han acercado a la cuestión andaluza abajo veis un artículo del periódico Topo Cabernario en un periódico de Sevilla y se titula El reto de ser feminista y nacionalista andaluza y es Pura Sánchez de la Asamblea Andalucia que ha entrevistado ella dice que cuando nos referimos a Andalucía al menos hasta ahora parece considerarse que las aportaciones del feminismo al nacionalismo son irrelevantes o bien que el nacionalismo en el mejor de los casos no atañe al feminismo pero ocurre que las feministas algunas feministas también somos nacionalistas andalusas y estamos dispuestas a conectar ambas prácticas entonces para esta conexión de ambas prácticas puede haber dos movimientos de nacionalismo al feminismo o de feminismo al nacionalismo no hemos vuelto de una y además Pura dice que no lo ha habido en ninguno de los sentidos yo personalmente creo que que el feminismo sí que ha conseguido ocupar muchos espacios y además no es por ponernos la medalla pero es un movimiento sin estructura y con una organización muy de base sin haber llegado nunca a tomar las armas y ha conseguido que prácticamente todos los espacios políticos o por lo menos todos los partidos se tengan que decantar en decir si son feministas o no cuando prevé por ejemplo es decir quiero decir que los partidos sí se han tenido que mencionar pero a lo mejor los feminismos no se han tenido que mencionar tanto con respecto al tema andaluz entonces recientemente sí que estoy notando yo un poquito más de movimiento por parte de feministas de interesarse por mirar andalucía uno de los proyectos que viene pisando fuerte fortísimo es como vayan y lo encuentren que lo veis también en la imagen en la peineta con el bigote se define como transfeminismo andaluz y este proyecto es un proyecto de Mar Gallego que es redactora y periodista en la revista Pica que es una revista creo que la sede está en Bilbao si no me digo y es una revista feminista y bueno que sea un proyecto personal de Mar Gallego ella también es militante feminista y ella en su página facebook como vaya yo la encuentre que tiene ya creo que ya va por los mil seguidores si no me equivoco y dice que declara y declara que es necesario construir un transfeminismo andaluz con mirada hacia el interior como pueblo sin complejo y sin andaluzofobia término que yo leí por primera vez en el artículo perder el norte feminismo y andaluzofobia en donde entrevista a Ana Burgos que es una feminista y antropóloga aún vence y es esta mujer Ana Burgos la que parece que le da o acuña el término andaluzofobia en este artículo por supuesto también aparece nuestra compañera Olaya allí sentada al fondo todos la conoceréis y es lo que decía Carlos en la presentación en esta entrevista ella dice que las mujeres sufrimos triple violencia como mujeres como andaluzas y como clase trabajadora empobrecida además Olaya dice que todos los feminismos muchas gracias que se enuncian desde la periferia del neoliberalismo mundial han de ser nuestros referentes y aliados ya después empezaré a desglosar un poquito más pero ya os presento el bloque Andaluz de Revolución que está que es donde milito yo desde el año 2011 me parece ya y y este colectivo cuando yo me incorporé se llamaba bloque alternativo LFTB después pasó a ser bloque alternativo LFTB un más después pasó a bloque alternativo de revolución sexual y ya por fin nos hemos puesto el Andaluz y nos hemos quitado la palabra alternativo que ya a día de hoy es una palabra muy ameba no tiene tampoco mucho sentido si no se le pone en contexto pero es un colectivo que surgió para hacerle frenes al orgullo del sur porque no consideramos que el orgullo del sur como diría Changay Lee era muy gay vitalista y que en vez de luchar por unos derechos sexuales lo que estaba haciendo la gente era ir a aprovechar la publicidad que daban esos carros la cuestión es que nos incorporamos el Andaluz no haciendo referencia solamente al lugar geográfico en el que hemos nacido las integrantes del colectivo sino también para señalar las particularidades y factores de opresión que nos vertebran según nuestro lugar de procedencia y bueno somos un colectivo que nos limitamos bastante a nivel virtual porque somos diez personitas estamos esparcidas por todo el mundo pero aunque seamos pocas tomo de calidad y la última actuación que hemos hecho bueno participamos al intentar detener el autobús de Astioid que estuvo hace poquito hace dos días estuvo en Sevilla allí estaban las compañeras también hemos estado en por ejemplo la manifestación de Gaby Lima en Marbella la idea era pues feminizar el espacio hacer proclamas en las que también hubiera lenguaje inclusivo y bueno reivindicar también que Gaby Lima también fue un defensor de los derechos de lo homosexual y bueno Apura Sánchez aunque ponga yo su artículo la voy a ir mencionando pero aunque ella sea de la Asamblea Andalucía no la voy a ir mencionando según lo que piensa Asamblea Andalucía sino que va a ser lo que ella diga a nivel individual entonces por ejemplo como vaya a ir a encuentre y desde el bloque sí que se puede decir que partimos desde perspectivas un poquito más transfeministas y Pura Sánchez por ejemplo en el artículo del topo sobre todo habla de las mujeres y por otro lado tanto Mar Gallego como el bloque no el colectivo no se declara abiertamente nacional Andalucía Andalucía cosa que por supuesto Pura Sánchez sí que hace de hecho en el bloque en el manifiesto en el que explicábamos por qué cambiábamos el nombre de alternativo Andalucía decíamos que algunas somos independentistas yo soy independentista del colectivo otras son soberanistas otras son ciudadanas del mundo pero lo que sí hay en común de estos tres proyectos es la intención de construir un feminismo propio desde los valores identitarios de la cultura Pura Sánchez habla por ejemplo de utilizar de que las chirigotas en flamenco también pueden ser vías de expresión de este feminismo y Mar Gallego por ejemplo en su manifiesto dice que estas son nuestras maneras de hablar y de expresarnos y nos encanta y que lo vayáis superando y en el bloque por ejemplo en ese manifiesto mostraba mucha preocupación por el andaluz hablado hay un ejemplo que dice como por ejemplo huimos de nuestros pueblos andaluces para irnos a un chueca en el que suponemos que se nos va a aceptar más por ser gays o bisexuales o simplemente no heterosexuales pero luego sí que se burlan de nuestro ceseo de nuestro ceseo esa es la idea también coincidimos en que nos parece muy importante reivindicar figuras de nuestra propia historia y figuras sobre todo andaluzas por eso traje las mujeres feministas andaluzas de antes y bueno Mar Gallego por ejemplo y como ve yo lo encuentre dice que quiere reivindicar nuestra fuerza y poderío y empezar a hablar de las personalidades andaluzas que a lo largo de la historia desafiaron con su arte su decido sus palabras y sus tacones son las normas de género y desde el bloque decimos menos hombres de luz y armas de hombres que a mi me encanta decir aquí que nada nos hace falta un himno andaluz con lenguaje inclusivo y que además también reivindicamos a luchadoras activistas como Juana Horta Gabi Lima Shangai Lili y Marcán Brogier y que también somos las artistas subversivas o caña las postos que paga el martillo por ejemplo bueno y lo que tenemos en común los tres proyectos serían hacer ver la historia y situación propia de Andalucía Pura Sánchez habla de incorporar una perspectiva de colonial a este feminismo andaluz o andalucismo feminista como vaya yo lo encuentre habla que hay que reconocer la precariedad y andalusofobia consecuente y en el bloque directamente señalamos el nacionalcatolicismo y el españolismo como opresores así que yo creo porque todo lo demás que tengo aquí apuntado ya es hacer mucho más el piso pero bueno como hasta aquí ya hemos repasado un poquito la historia del feminismo por lo que tenemos la igualdad diferenciada luego hemos hablado de feminismo andaluza y ya hemos hablado de algunos proyectos que empiezan a incorporar las dos cosas voy a pasar a mencionar qué elementos considero yo básicos o por lo menos unos mínimos que habría que incorporar a este feminismo andaluz para mí es muy importante y es normal porque vengo de muchas LGTB que se incorpore la diversidad sexual creo que es mejor que no me pare a explicar la galleta del gender red yo la me lo he ya casi pero simplemente esta imagen lo que hace es señalar que el sexo la sexualidad y el género se construye de muchos aspectos puede ser desde la genitalidad puede ser desde la identidad desde la expresión o desde la atracción que sintamos hacia otras personas para resumir todo lo que está ahí escrito digamos que por ejemplo en la cumbre del privilegio estaría una persona que nace con colitas porque siempre todo se basa en tener colitas o no cuando no está muy claro si los bebés tienen colitas no tienen colitas cuando miramos los cromosomas y otras cosas pero bueno si tienes colitas lo vamos a marcar como hombre vamos a esperar que tenga una identidad de género de hombre es decir que se reconoce a sí mismo como hombre y que se exprese como tal es decir que sea más unido y que además tenga cierta atracción sexual hacia personas del sexo género y expresión opuestos y también además esperamos que sea una atracción romántica como encima sumemos temas de género clase y demás en la cúpula del privilegio se quedan tres personas prácticamente no quiero decir con esto que un hombre homosexual no pueda oprimir a mujeres heterosexuales obviamente pero quiero decir que reunir todos los factores en uno es bastante no es tan fácil además porque casi nadie 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 es 100% hombre nadie es 100% mujer prácticamente luego si queréis me enrollo más con esto pero creo que a lo mejor no me ha hecho tampoco la cabeza para mí también es muy importante que este feminismo andaluz tenga conciencia de clase porque sin conciencia de clase terminamos felicitando el 8 de marzo de esta manera con tacones que nos permiten salir corriendo a todas partes que no nos dejan juanetes no nos revientan las rodillas ni nada y nos hacen andar como patos o bueno la mujer que se está pintando los labios y flores flores de todos los colores la última por cierto la del ramo de flores fue esta última no pero la anterior felicitación que me mandó mi madre que me mandó mi cumpleaños el 9 de marzo justo el día siguiente cuando a mí me felicitan el 8 yo digo oye que no que mi cumpleaños es mañana con conciencia de clase pues serían unas imágenes un poquito más como esta y saco el tema de la conciencia de clase porque cuando hablamos del día de la mujer trabajadora cuando en vez de el día de la mujer trabajadora sería el día de las mujeres ahí entran pues muchas mujeres que también pueden ser opresoras digamos la la mujer sobre armas por ejemplo y y a la vez que digo que tiene que estar la conciencia de clase en este feminismo también habría que hacerle un toquecito de atención que esto yo pensaba que estaba superado dentro de la izquierda pero se ve que no que todavía hay personas que siguen diciendo que el origen de la presión de las mujeres está en el origen de la propiedad que ahora tampoco voy a entrar en un debate dialéctico ahora pero yo no iría nunca a decirle a una persona digamos a una persona de raza negra no te preocupes que cuando acabemos con la sociedad de clase el racismo también se va a acabar como por otros demás eso para mí es un básico y bueno también tener muy en cuenta que lo personal es político es decir cuando alguien se burla de mi manera de hablar porque yo soy ministeriana cuando hablo no me está haciendo una burla personal a mí en concreta en realidad se está mofando del andaluz en general entonces si entendemos que en un sistema político un andaluz se puede ir detrás que hace que una persona se pueda burlar de mí con respecto a eso entonces si eso se comprende también también habría que comprender que siendo mujer me va a ser más difícil encontrar una igualdad salarial con respecto a los hombres y me va a ser mucho más difícil atravesar el llamado techo de cristal eso es lo que quiero decir lo de los personales políticos que muchas veces se nos acusa como una una incompetencia personal en no haber llegado a unas ciertas cuotas obviando todo el sistema estructural llamado patriarcal acabo de decir patriarcal por primera vez en toda la charla impresionante bueno pues eso es lo que quiero decir con los personales polio ver más allá de la casuística personal bueno los personales políticos se suele decir a Kate Millet como la primera pero bueno ya estuvo Coyotay en McGormann hablando sobre el matrimonio la familia el trabajo doméstico todo lo que se consideraba lo personal también le dieron un encaje le dieron una perspectiva política y también además los personales políticos es muy importante sacar la relación porque por ejemplo esto si a lo mejor Ana Orante no sonará por supuesto porque además soy una tienda de granada Ana Orante fue una mujer que salió en televisión en el Canal Sur quiero recordar si fue en Canal Sur entrevistada por Isma Soriano y salió a decir los 40 años de maltrato a los que la había estado sometiendo su marido el final de Ana Orante fue muy trágico su marido la termina asesinando ¿sabéis cómo no? ¿esto me pongo? la primera exacto y yo no sé si os acordáis pero yo me acuerdo perfectamente que muchos de los comentarios que hubo en esta época eran estas son casas aisladas estas son cosas muy extremas y además estas son las cosas del sur tuvieron que salir otras mujeres más en la tele a denunciar malos tratos y por ejemplo un año después Ana Belén Barroso fue acuchillada en Madrid y otro año después en 1999 Mar Herrero también fue asesinada en Madrid las dos también habían pasado por delante de las cámaras a partir de aquí ya se empieza a dejar de decir un poquito que son las cosas del sur y ya pues empiezo a trabajar para hacer la ley de violencia de género se saca del 016 y demás pero yo no voy a entrar en el tema de la violencia machista la verdad porque no es un tema en el que yo sea experta porque es un tema además que era muy largo pero sí que quería hablar de Anorante porque al final fue una andaluza la que tuvo que salir a sacar también todo este asunto y además lo hizo con una fidelidad una valentía impresionante ella dijo da igual lo que yo diga yo ya estoy muerta actualmente el temita que parece que se lo pasa en Andalusia o por lo menos se lo cometen andaluces son las violaciones o son las violaciones de San Fermín cuánta incidencia se ha hecho en la procedencia de estos violadores hace una insistencia constante porque claro como gente de otros sitios no viola es lo que parece y ya por último pues dentro del feminismo andaluz digo yo y estoy de acuerdo con Mura Sánchez que habría que incorporar por lo menos una perspectiva decolonial que esta pelea la hemos tenido en casa un montón Daniela Artí es una feminista peruana afincada en Barcelona migrante que ella dice que el sur de Europa no es el sur global y yo a ver yo no voy a englobar Andalusia en Europa no la englobo tampoco en España yo la englobo más en el Mediterráneo no voy a ir a la tarde pero Andalusia tiene una situación económica pues de Colombia tiene un papel ay tiene un papel subaltern y periférico que es el que se le ha dado desde la Unión Europea pero Andalusia considero que tampoco tiene la situación de Somales ni la de Guinea por eso diría que no sería sur global por ejemplo y voy a dar un ejemplo con Carmen de Urgo para ver cómo podríamos incorporar esta perspectiva de colonia tenéis vueltas también que mi mirada es urbana que yo bueno Seria no es una metrópoli ni muchísimo menos pero en fin que soy de ciudad así que hay cosas que a lo mejor también se me van quedando por el camino en fin lo de Carmen de Urgo lo voy a comentar porque es un programa de televisión española que se llama Mujeres en la Historia que está disponible en televisión a la carta y es un programa que se lo dedican por completo a Carmen de Urgo y por ejemplo os voy a comentar os voy a he hecho la transcripción de cómo comienza el documental y dice Carmen de Urgo llega a Madrid en 1901 con la ilusión de comenzar una nueva vida se siente aliviada al dejar atrás el asfixiante ambiente de Almería ciudad en la que nació y vivió hasta entonces y en la que nunca le van a perdonar su comportamiento Carmen de Urgo sabe que Madrid es la ciudad en la que debe vivir le atrae todo de la gran ciudad se siente fascinada por el ambiente cultural de la capital de España Carmen sabe que Madrid es el lugar ideal para abrirse camino en el mundo de la literatura y eso es lo que ella desea ya la presentación es directamente de Almería Andalucía como tierra machista y totalmente atrasada y ya a partir de ahí empiezan a hablar de Madrid como si fuera un anuncio de turismo a Madrid su movimiento subcultural sus teatros los estrenos de cartelera la yeses de la cultura viven en Madrid entonces de una perspectiva colonial habría que preguntarse por qué todos esos intelectuales pasan o viven por Madrid no están al menos sus textos de origen porque acaso todos esos famosos autores son madrileños y por otra parte también podríamos analizar el papel que se le ha dado históricamente a Andalucía y el que se le ha dado a Madrid el documental continúa será su propio tío Agustín de Burgos que la coge en su casa cuando Carmen llega a Madrid quien intenta propasarse con él y Carmen se verá obligada a abandonar la casa de su familiar ante el acoso de éste pero a pesar de este contratiempo es decir el edén madrileño que es tan avanzado tan por encima de todo la recibe con acoso sexual directamente luego además Carmen va a ser la primera mujer periodista en el Estado Español no le va a ser fácil encontrar trabajo de éste pero sí que se ve obligada a trabajar como maestra en un colegio es decir se ve obligada a trabajar en los cuidados que es una parcela también sobre todo destinada a las mujeres para poder tener ingresos y luego encontrar el trabajo que desea y explico esto porque es que parece que no hay manera de que salgamos de la idea de que Andalucía es la tierra más machista de todos los países hace poco por ejemplo en Facebook vi como a un amigo mío le recomendaron una exposición del artista Ocaña que Ocaña era original del pueblo de Cantillán de la provincia de Sevilla y migró a Barcelona y en ese comentario le dice mi colega al otro le dice vete a ver esta exposición mira Ocaña que nació en Cantillana pero para vivir en un ambiente más tolerante se fue a Barcelona claro yo tuve que añadir el matiz y dije bueno voy a añadir un matiz a lo mejor más tolerante significa menos explotada y menos asimilada otro ejemplo también sería y además voy a sacar pícara porque es que me encanta sacar la pícara porque pícara tiene marcañeo que es un artículo mono pero de mismo cuando tiene los patinazos hay un artículo de sobre la película de Carmina Orevienta y Carmina y Amén ¿sabéis qué película estoy hablando? de Paco León el artículo le escribe María Castejón Leorza que ella implica lo que hace es analizar distintas películas y lo titula Carmen Heroína de lo Doméstico y dice que esta película es una crítica social a la España cañí dice Carmina Orevienta básicamente el retrato de mi madre y su entorno donde se mezcla realidad y finción que es lo que dice Paco León y de hecho ella toma estas palabras en el artículo cuando Paco León dice su entorno a qué entorno se está refiriendo a lo mejor no diría Andalucía pero por lo menos Sevilla sí y bueno y ella añade que la España cañí es esa España que vive entre la precariedad y la exclusión pero que sobrevive sobrevive perdón gracias a un carácter y a una idiosincrasia que frente a cualquier dificultad tira de humor y de estrategias pobres de estrategias propias yo en la otra definición no me pone España cañí y podría haber pensado yo directamente Andalucía porque además en la película es que yo reconozco barrios de mi ciudad y bueno porque es que los personajes hablan en Andaluz Dios mío Carmina lo andaluz Luis habla andaluz todo el mundo habla andaluz pero no para críticas vecinas esto es la España cañí cuando te marras una de los cañí no somos Andalucía precisamente simplemente eso que cuando Carmen es graciosa es andaluza pero cuando es heroína de lo doméstico ya es de la España cañí en fin ya como voy a completar un poquillo porque a lo mejor no voy a entrar en detalles porque son conceptos que no he querido desarrollar para las charlas y porque además puede ser algo bastante personal pero yo creo que para construir un feminismo andaluz para mí sería muy básico dejar de decir el pasado árabe y empezar a llamarlo por su nombre que es andaluzí porque como sabemos al andaluz no fue una cosa que tal y como vimos se fue llamarlo árabe sería extranjerizarlo así que y esto por ejemplo en en algunos feminismos que se han acercado un poquito al tema andaluz siguen diciendo por ejemplo que la cal es del legado árabe pues no no es árabe hay que señalar que es andaluzí que es nuestro que no es extranjero y por supuesto también que España no es una nación que es un estado o sea yo para mí eso es algo muy importante a contemplar dentro del feminismo andaluz y ya por último voy a hacer autobombo de mi partido político porque esta imagen la encontré hace bastante tiempo y no es nueva es de ¿tú sabes? esto es de yo creo que es del 98 o 99 yo me ha nacido entonces y sin embargo ya tiene incorporado pues lo de mujeres en lucha libertad sexual para todos y todas vamos con su es que claro en aquella época sería más lo de la libertad pero bueno que interseccionar básicamente es eso ¿no? o sea es integrar todas las luchas y ir a palante mi alma y ya está y pues esa sería la idea que yo por ejemplo en el bloque intento meter de mandaluz lo máximo posible es fácil porque es el tema susceptible a ello y dentro de nación mandaluza pues intento meter el feminismo a tope no muchas veces con mucho éxito con mucha aceptación porque a veces da un problema el asunto pero por reglas general la verdad es que está yendo creo que bastante bien o bastante mejor de lo que esperamos y esa es la idea ahora saliría el debate he hablado mucho si querés no me he hecho nada pero la otra vez me fue una hora y media y nada que si tenéis alguna cosa ya que queráis que os comente otra vez porque alguien me ha enterado pues perfecto o si queréis pues ya pasamos al debate porque sería muy bien que todo el mundo pueda decir que es lo que necesita para construir este feminismo andaluz y que muchas gracias y para terminar tengo que decir la revolución andaluza será feminista o no será gracias y y y y y y y y